Música Estos son los titulares en hora 22 Feria navideña con horario especial para sus compras Música Círculo, hijos y amigos de Chiloé reciben sede en Comodato Música Mañana se conocerán los ganadores del concurso de barrios comerciales en Trefiordo Música Con el auspicio de Aguas Patagonia Presentan en Canal 11, TV Aysén Hora 22 Música ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, viernes 22 de diciembre Comienza un largo fin de semana Y una fecha muy especial como es Navidad Y a propósito de Navidad, le vamos a contar que La feria navideña que funciona frente a la plaza de nuestra ciudad Mantiene horario de atención especial para sus compras por estos días Saludar a todos y enviarles un saludo navideño igual anticipado Invitar a toda la gente, como dices tú, a nuestra feria libre aquí en la plaza Frente a la plaza, el Galpón Pesca Chile, como la gente mucho los conoce Invitarlos a que vengan porque nosotros estamos realizando desde el día 10 de diciembre Hasta el 24 tenemos feria navideña Como todos los años lo hemos hecho y este no ha sido la ocasión para no hacerla Así que con mayor fuerza estamos tratando de incentivar a la gente que nos venga a comprar Y aproveche y coopere con el comercio local Contarte también que el día sábado, el sábado 23 y el sábado 30 vamos a tener feria nocturna De las cuales horario continuado de las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche Si anda mucho público nos quedamos hasta más tarde Si es la idea, invitarlos a que todos vengan y que vengan a cooperarnos A cooperarnos, a comprar, aprovechen el comercio local Todo lo que la gente venga, tanto turista como la gente local de aquí de nuestra comuna Y de alrededores también pueda venir y ver que hay hartas novedades Tenemos muchos invitados, hay participantes dentro de nuestra feria navideña Que son extranjeros, tenemos un grupo que son unos chicos que son colombianos Que traen novedades también, hoy día todavía no llegan Pero durante el día ellos se acercan y venden productos netamente de Colombia Ahí tenemos una señora argentina que también vino a vender sus productos Tenemos un niño que vende todo lo que es el tema de artículos para mascotas Y él los crea el mismo, él solo hace sus creaciones y lo hace para las mascotas Para la gente que ama las mascotas, que quiere regalarle a las mascotas En Navidad puede venir a encontrarlo acá Tenemos artesanía local también dentro de lo que es netamente hecho por los artesanos de aquí O sea, no es un tema que se trae de afuera, sino que todos los hacen Lo que tenemos nuestros socios aquí dentro de nuestras ferias son artesanías locales Entonces eso también hay que tratar de fomentar y de ayudar el comercio local Con materias primas de nuestra comuna, de nuestra región Y obviamente invitarlos a todos que vengan y nos... Vengan a visitar, por último si no vienen a comprar Que vengan y vengan a pasear con la familia Porque el ambiente es súper grato Tenemos hartas actividades y en enero también Prontamente vamos a tener mucho más actividades Así que la idea es eso, que vengan Y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8, 7 y media, 8 de la tarde Cuando llueve mucho a veces cerramos más temprano Pero la idea es eso, que vengan Invítalos este sábado porque van a haber muchas novedades Desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche Así que la invitación está hecha a todos ustedes también Y la gente que nos visita, que vienen con sus familiares a pasar estas fechas Aprovechando que ya el día domingo es víspera de Navidad También entregarles un saludo afectuoso a toda la comunidad A ustedes también como medio de comunicación Y obviamente a todo el público y a la gente que nos favorece como Feria Libra Y seguimos en el tema navideño Contándoles que mañana se van a conocer los ganadores del concurso Realizado por Barrios Comerciales Entrefiordo Sí, mira, el día de mañana con Viejito Pascuero, con todo Vamos a abrir el buzón Además por Sargento Aldea Mandan nuestro Viejito Pascuero de Barrio Comercial Entrefiordo Promocionando a nuestro barrio Para que compren local Y así mañana, yo creo que alrededor del mediodía Vamos a abrir el buzón para así después ir premiando Y revisando las cartitas para entregar los regalos a los niños En realidad la promoción del buzón este año fue Escribe tu historia bonita sobre Navidad Entonces ahí vamos a tener que leer las cartitas Para ver cuál es la historia más bonita Correcto, hacer la invitación entonces a la comunidad para participar mañana Para participar mañana Y todavía tienen tiempo los niños para venir a dejar cartitas Porque parece que no va a llover hoy día Así que todavía tenemos tiempo para que ellos vengan a participar Y como tío de Navidad también tenemos algunos saludos de parte de autoridades Y comerciantes de nuestra ciudad En nombre de nuestra familia De todo el personal que labora en Casa Live Tanto en Coyhaique como en Aysén En nuestros más de 35 funcionarios Y en nombre de nuestra familia Queremos hacer llegar un cordial fraternal saludo de Navidad Esperemos que esta ocasión sea una ocasión de encuentro En que nosotros como empresa seamos un vehículo Como para llevar alegría a los hogares de Aysén Y fundamentalmente a los niños Se acerca el término de este año 2017 Y el inicio de uno nuevo Y los que no han podido construir que los sueños se realicen en este año En el año 2018 esperamos que sea un buen año para todos Para la familia, para las personas Y en general para nuestro querido Porto Aysén Que lo amamos Y en la medida de que Aysén crezca Todos podemos crecer Y todos los hijos de Aysén tendrán un mejor futuro Soy Felipe Klein, director regional de Cercotec Nacido y criado en esta hermosa Patagonia Y les quiero desear una feliz Navidad Un excelente año nuevo también Desearle los mejores deseos a cada uno de ustedes En estas hermosas fiestas Y también decir como director de Cercotec Que apoya a la micro y pequeña empresa Que prefieran el comercio local A prontas de la Navidad Cambiamos de plano informativo Contándoles que el círculo de amigos e hijos de Chiloé Va a recibir una sede en Comodato La información la entregó el presidente José Pincón Conténtonos porque en realidad De a poco se van dando los sueños Que la agrupación de hijos de Chiloé Y su conjunto folclórico Chiloé Que se han proyectado en el tiempo En tener una sede propia Ahora nos han entregado una sede en Comodato Que es de una junta de vecinos Que empieza ahí la Carmela de Freddy Y remata al otro lado en la calle Uno Sur Bueno, ahí vamos a estar por el tiempo Que dure nuestro Comodato Y por mientras de eso Vamos a seguir gestionando Lo que es la sede de Portales Bueno, estamos ahí trabajando En Ornato y en SEO Dejando la sede bien preparada Como para poder integrar visitas Y integrar los vecinos Ser parte de esa comunidad ¿No es cierto? Tanto en jóvenes, niños Como adultos Se va a trabajar Con muchos horarios ¿No es cierto? Ya no vamos a estar restringidos A lo que son los días De que se pueden ocupar las sedes Sino que ahora se va a trabajar Con semana completa Si es que hay harta pega Que espero que lo va a haber Para seguir trabajando Con lo que es este arte El folclor Y lo que es la cultura en general Aquí en Puerto Aicena Y en la región ¿Se viene más trabajo para el 2018? Bueno, estamos proyectando Varias cosas Queremos seguir con los encuentros folclóricos Queremos seguir con todo lo que se había programado Y continuar con lo que no está hecho Con lo que se ha proyectado Y no se ha cumplido durante años Y dentro de esta etapa Yo quiero hacer un alto ¿No es cierto? Y agradecer más que nada A la buena voluntad Que tuvieron los concejales De la Ilustre Municipalidad Y con el señor alcalde Y todo su personal Que labora ahí ¿No es cierto? Ahora ya acabamos de terminar una etapa Y luego vendrá la etapa final Y cierre Donde ya va a ser entregado En forma definitiva Por el tiempo Que sea Y en relación a un accidente de tránsito Un volcamiento Ayer en la ruta 240 A la altura del kilómetro 25 El segundo comandante Del cuerpo de bomberos De nuestra ciudad Nos entrega información Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes Se han cursado en la tarde Bueno, antes de las 15 horas Previo por el sistema de Sigo Un accidente de tránsito Donde se lo indicaba Como un volcamiento Con una persona Atrapada dentro De un móvil La cual en el kilómetro 26 Bueno, al llegar al lugar Nos percatamos que Esto fue en el kilómetro 25 La cual la persona Está fuera del vehículo Y de la cual Bueno Procedió a Cuántos A verificar No más el vehículo Que no tenga fuga Ni nada por el estilo Más o menos Cayó a una altura considerable Unos 20, 30 metros Más o menos De la ruta Hacia Un barranco Pero Gracias a A Dios No pasó a mayores Ya que Igual iba con sistema de seguridad Con el futuro La persona Bueno Y atendía también Por los SAMU Y llevaba al centro asistencial Para descartar Cualquier lesión grave Que tuviera Pero Aparentemente Estaba con solamente Policontusa Y Sin lesiones aparentes Justamente Estando el mismo En el lugar Los percatamos De la velocidad De repente De los vehículos Así que Más que nada Llamar a la precaución Del tema De que no No correr tanto Bueno El tema De la lluvia Se ponen Resbaladísos En el pavimento Así que Eso es como Recomendación Bajar un poco La velocidad De los móviles Muy bien Esto en cuanto A informaciones Que ha preparado Nuestro departamento De prensa Que tenga un lindo Largo fin de semana Una feliz fiesta También de navidad Para todos ustedes Esperando que Ese momento especial Lo compartan Junto a sus seres queridos Nos encontramos Con la información El próximo día Martes Aquí en las pantallas Del canal De la gente De Aysén Con el auspicio De Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Presentaron en Canal 11 TV Aysén Hora 22 De Aguas Patagonia